Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe en esta ocasión platicando de un tema que es de vital importancia, la seguridad, la prevención, la equidad a la mujer y un lugar específico para ser atendidas en el tema de la Procuración de Justicia. Por tal motivo me da mucho gusto recibir en este espacio a la licenciada Vidalia Sánchez Ocampo, directora general del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos. Bienvenida licenciada a Morelos Trabajando. Muchas gracias. Buenos días. Oiga, qué emocionante ser la primera directora de un espacio único que si bien es cierto existe en otras entidades del país, en Morelos llega para prestar servicios integrales a la mujer del Estado de Morelos. Así es, bueno, su objetivo principal es precisamente el garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de algún delito, así como de sus hijos e hijas. Esa es la meta principal. Así es, y pues bueno, que de manera integral todas las secretarías que participan en el Centro de Justicia podamos brindarle alguna orientación a través de un abanico de opciones a las víctimas para que ellas puedan tener una mejor alternativa de vida. Cuando dice todas las secretarías que se encuentran ahí, ¿cuántas y cuáles son? Así es, está participando con nosotros Fiscalía General del Estado, por supuesto, Secretaría de Gobierno, Sistema DIF, Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, tenemos tres organizaciones civiles, Creativería, Condecisión Mujeres por Morelos, Amor y Gozo, Secretaría de Educación, CEDESO, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Economía, Tribunal Superior de Justicia y creo que son todas. Son 11 instancias. 11 instancias, así es. Fíjese, qué importante que en un solo lugar la persona que llega como víctima del delito puede encontrar auxilio, apoyo, asesoría, vinculación y sobre todo la confianza de que será protegida. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, la finalidad es de que de manera integral se brinde una atención multidisciplinaria y pues bueno, para evitar esta cuestión de la revictimización, ¿no? De que bueno, a veces pasaba en Fiscalía General que acudía a una mujer, su problemática no era tanto de un ámbito penal, sino probablemente de una cuestión familiar y pues bueno, teníamos que trasladarla a otra instancia porque bueno, ahí no podíamos orientarla. Aquí lo que hacemos es que a través de trabajo social se brinde el acompañamiento a las mujeres para que pues bueno, tratar de empoderarlas, ¿no? Y que tengan confianza de seguir con su proceso. Este espacio es de reciente creación, ¿no? Así es, se inauguró el 25 de noviembre del año pasado y entra en funciones a partir del día 7 de diciembre del año 2015. Además de la estructura que ya nos dijo de las 11 dependencias que en un orden multidisciplinario prestan servicio a la mujer, su propia estructura, ¿cómo está dividida? Bueno, por organigrama, dentro de la Fiscalía General del espacio que es el Centro de Justicia, está la Dirección General, posteriormente tenemos una agencia del Ministerio Público y bueno, a su vez tenemos un grupo de investigación de criminal por personal con el perfil de sensibilización, porque bueno, es algo muy importante y también tenemos un equipo para el seguimiento de las órdenes de protección, que es algo muy importante, ¿no? Que también tenemos la obligación de dar el seguimiento a esas órdenes de protección que el Ministerio Público dicta, también tenemos la obligación, no nada más de dictarlas, sino de ver su seguimiento, cómo van. Si, por ejemplo, una orden de que se pida una instancia, los rondines, cerca del domicilio de la víctima, también ellos tienen la obligación de entrevistarse con la víctima, que les firmen alguna bitácora, para que ellas también estén confiadas de que, pues bueno, se está siguiendo esa orden de protección. Lo que usted habla es uno de los temas más sensibles. Para llegar a esto, hay un antecedente de violencia que pone en riesgo la integridad física de la mujer y quizás de los hijos, y se solicita a la autoridad algún aspecto restrictivo para que el agresor no se acerque a ellas y garantizar su bienestar. ¿Cómo opera esto y cómo se llega a esta orden de protección? Nosotros ahí, por ejemplo, la usuaria o la mujer llega de manera presencial al centro de justicia, se pasa al área de trabajo social para aplicar un test, para verificar, la cuestión psicológica también es algo muy importante, un test para ver qué tipo o qué tan grave es la violencia o la vivencia que está teniendo, puede ser leve, moderada o muy, muy, muy riesgosa. Se les invita a través de una orientación jurídica para alguna presentación de alguna denuncia penal y de inmediato se gira o se emite la orden de protección. Tenemos medidas de protección, como el Código Nacional nos maneja, que algunas tienen que ser ratificadas ante un juez de control, como es la salida del agresor del domicilio. Cuando verificamos o vemos que es muy riesgoso que la víctima esté conviviendo en el mismo núcleo familiar con el agresor, se dicta la medida y tenemos cinco días para ir con el juez de control a efecto de ratificar y que él también le indique al agresor que tiene que salir del domicilio. Muchas mujeres, estoy seguro, están enteradas, otras desconocen, claro, primero la existencia del centro que es muy reciente, tres meses operando ya formalmente, pero estas medidas dicen, no sé qué hacer, cómo evito que me siga lastimando, cómo dejo de ser víctima de un abuso emocional, familiar, sexual, mis hijos, porque yo, dicen las mujeres, yo me aguanto, pero mis hijos no. Qué bueno que exista esto. Y entonces el primer paso es el trabajo social, se detecta la situación. ¿Cuenten con psicólogas? Sí, dentro de los servicios que ofrece el centro de justicia, obviamente es el área de trabajo social, el área de psicología, el área jurídica, tenemos un área lúdica, también con servicios de orientación psicológica para niños y niñas, que a veces, bueno, la violencia no es tan de manera directa hacia ellos, pero es de manera indirecta. ¿Les impacta? Sí, claro, porque ven que papá agrede a mamá, entonces sí, es un núcleo, estamos hablando de la familia y todo afecta. También contamos con una casa transitoria, un albergue de 72 horas. Posteriormente, tratamos de buscar una red de apoyo, en caso de que la víctima o la usuaria no cuente con alguna red de apoyo, tratamos de buscarle un espacio en algún albergue o en algún refugio que esté dentro o fuera del Estado. Las organizaciones civiles que participan, las hace con nosotros, nos apoyan muchísimo en ese aspecto. Pero desafortunadamente, a veces en el Estado no contamos con espacios y, bueno, tratamos de, o nos dicen, es que yo tengo un familiar en el DF. Entonces, tratamos de buscarle un domicilio, un espacio, para, bueno, hacer contacto con la familia. Correcto. Pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a platicar y conocer más del abanico de opciones del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Moneros con su titular, aquí hemos trabajado. Antes mensajes, enseguida volvemos. Mujeres del Estado de Moneros Estamos de regreso en Morelos trabajando y uno de los signos y las evidencias más claras es precisamente esto, el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Morelos con su directora, Vidalia Sancho Campo, aquí en el programa. Y antes de la pausa, me estaba usted explicando cómo se da la atención integral desde que llega y se detecta qué tipo de problemática tiene, cómo se hace una atención psicológica, se hace a través del agente del Ministerio Público, el fiscal, una medida de protección para ella y de ser necesario, quiero detenerme ahí, pueden estar resguardadas hasta por 72 horas en este albergue o refugio, se puede llamar. Así es, sí, también una orden de protección o alguna medida puede ser esa, de que pues bueno, tengamos que refugiarla o albergarla en un lugar, en algún centro y nosotros, nuestra casa transitoria es por 72 horas, la tenemos ahí, mientras continuamos con las investigaciones, precisamente de la carpeta, diligencias y demás y posteriormente, si no encontramos alguna red de apoyo para la víctima, tratamos de buscarle un espacio en algún otro albergue o refugio. En este tiempo se le otorgan alimentos, los cuidados básicos, sin costo, ¿verdad? Sí, por supuesto, así es, sin costo, todos son absolutamente gratuitos. Ok. Obviamente también tratamos de empoderarlas, ¿no? O sea, no el hecho de que, bueno, acudan o que estén en esa casa transitoria es como para que ellas decaigan, se sientan, no, 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 al contrario, también las podemos hacer actividades, ¿sí?, como en todo lugar, con reglas. Si van con sus niños, pues bueno, también que se ocupen de los niños, pero bueno, nosotros les brindamos todo, desde desayuno, comida, cena, atención médica, atención lúdica, acompañamiento, si tenemos que trasladarla a alguna instancia, para alguna diligencia, la trasladamos. Qué bueno que lo menciona, porque seguramente se han encontrado casos en donde la mujer llega lesionada, una agresión física con algún objeto contundente o simplemente el jaloneo, además del aspecto emocional, sí requiere una atención, una curación, quizás, se cuenta con el servicio médico. Sí, 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 ahí participa también Secretaría de Salud, Servicios de Salud, tenemos ahorita un médico general y una enfermera, ellos nos apoyan con primeros auxilios, y bueno, tenemos también diferentes talleres, ahorita tenemos de manera gratuita, también estamos convocando a las mujeres que acuden con nosotros, el día de ayer se están realizando de manera gratuita estudios de Papa Nicolau, cáncer de mama, cérvico uterino, detención del virus del papiloma humano, entonces es algo muy importante. Si ya tienen ahí a la mujer, pues toda la gama de servicios que se ofrece por parte del gobierno de la visión Morelos. Así es, y bueno, hemos tenido otro tipo de apoyos, por ejemplo, el SIDA, detención de SIDA y demás, entonces tratamos también de apoyarlas y de invitarlas, no a la cuestión médica, porque bueno, muchas veces te enfocas tanto, te enfocas tanto en tu problema familiar, en buscar soluciones, o que acudes a una y otra instancia y no encuentras, no te sientes con la confianza y se olvidan de la situación médica, que es algo muy importante. A mí me llama la atención que una instancia pública del gobierno le dé cabida a ONGs, pareciera que cada quien por su lado, y aquí no, usted me dice que es muy importante la vinculación para actividades que pueden redundar en su reinserción en la sociedad, un poco más fuerte, más empoderada, con los servicios que prestan las agrupaciones que usted nos mencionaba, y que no necesariamente tienen que ser instancias del gobierno, sino la sociedad a través de estas mujeres que también en algún momento pudieron haber sido violentadas, tienen la sensibilidad de decir, aquí estoy para ayudarte, eso se me hace muy, muy bonito. Así es, y son asociaciones civiles, y también, bueno, se han acercado varias, muchísimas más del Estado, que quieren participar. Desafortunadamente, pues no tenemos espacios, los espacios son muy reducidos, pero bueno, nos han apoyado con muchos donativos para el albergue, para la casa transitoria, y pues estamos también para apoyarlos a ellos. Y para ser equipo. Así es, claro. El tema jurídico, la mujer llega golpeada, lastimada, vulnerada, y no sabe qué paso seguir, además de la orden de protección o de restricción, ¿qué sigue? ¿Ya no puedo vivir ahí? ¿Cómo le hago para divorciarme si es necesario? ¿Ustedes también tienen patrocinio jurídico? Sí, tenemos patrocinio y representación solamente en cuestión penal. Ok. Cuando se deriva una cuestión de otra materia, tratamos de darle el acompañamiento, ya sea con una abogada o con trabajo social. ¿Esto a la mujer? Así es, a la instancia correspondiente. Defensoría pública. Para que, pues bueno, ya se sientan seguras. Ahora, en el centro de justicia también contamos con una sala de juicio. Esta es, nos apoya Tribunal Superior de Justicia. Todo el equipamiento, pues bueno, fue a través de Fiscalía General. Ahorita tenemos pocos días, pero ya estamos celebrando un convenio de operatividad con el Tribunal Superior, para que, pues bueno, ya los jueces o juezas ya también estén ahí con nosotros y ya empiece a funcionar la sala de juicio oral. En lugar de trasladarla a otro espacio, ahí mismo. Así es, ahí mismo. Por la contención y la protección, ¿no? De la mujer su tranquilidad y que sean más ágiles los procesos. Sí, sí, sí. Que ya no tengamos que sacarla, ir a trasladarla, vámonos a... Entonces, para que ahí tengamos todos los servicios. Me parece muy importante. Mencionaba que la CEDESO también se encuentra en las instalaciones del centro. Así es. ¿Qué oferta la CEDESO en este espacio? Ellos nos han apoyado mucho con estas cuestiones de grupos muy vulnerables y esta también se nos ha presentado a usuarias, mujeres que son, este, con otra, que no tienen una... que tienen calidad migratoria, que ya está vencida, que ya no tienen, este, su vigencia para estar en el Estado. Ellos nos apoyan con esa situación. Y quizás, como usted decía, si ya está ahí la mujer, si ya la protegemos, la apapachamos porque hace falta, está a salvo. Le ofrecemos ya los servicios que ofrece Secretaría de Salud, pero a lo mejor también información y orientación sobre campañas de prevención como el cáncer microterino, pero también a lo mejor vacunas para los niños, pero también a lo mejor un tríptico sobre los programas de las empresas de la mujer Morelensio, jefas de familia. O sea, que hay un futuro. Decirle, estás muy cerrada en tu problema, en tu dolor, pero hay perspectiva y no estás sola. Creo que sería parte del mensaje. El empoderamiento económico, que también es algo muy importante. Esto también estamos haciendo enlace a través de la Secretaría de Trabajo y a través de CEDESO también para que, pues bueno, también tratemos de buscarle alternativas, de que pues bueno, ya iniciaste todo un proceso, ahora tienes que dedicarte a un trabajo, a una cuestión que también te va a servir para tu empoderamiento como persona, como mujer, como madre. Claro. Pues ese gobierno en red está trabajado también de manera horizontal con toda la gama de servicios para la mujer que llega al Centro de Justicia para las Mujeres. Vamos a seguir hablando del tema. Esperamos que le esté resultando atractivo, interesante, pero sobre todo útil a las mujeres de Morelos. Le voy a preguntar si también atienden mujeres de otros lugares y cómo se vinculan. Antes, mensajes. Volvemos enseguida a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión que quiere presentar evidencias, testimonios, pruebas fehacientes de que Morelos está efectivamente trabajando, sociedad y gobierno, y con instancias tan importantes como este Centro de Justicia para las Mujeres, sobre todo, licenciada, cuando se decretó una alerta de género, que es también una oportunidad para atender un fenómeno tristemente generalizado, pero que a Morelos no es ajeno. Así es, y sobre todo que implementemos acciones para combatir esta alerta que son ocho municipios y que sí nos está pegando mucho más en la cuestión de violencia familiar. De hecho, de las usuarias o de las víctimas que acuden con nosotros precisamente son tres de los municipios donde más problemática tenemos en violencia familiar. ¿Cuáles? Temisco, Xochitope y Cuernavaca. ¿Y cuáles son los casos más recurrentes que ustedes atienden? Violencia familiar. Ese es el mayor. Así es, en el núcleo familiar, son problemáticas en el núcleo familiar, en agravio de ellas y de sus hijos. Y de sus hijos. Ahora, las mujeres que nos vean no tienen que ser víctimas de una agresión, de un abuso para acercarse y pedir orientación, ayuda, ser canalizadas. Sí, no, 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 claro que no. Incluso, bueno, a través cuando les damos la orientación y si su deseo no es presentar denuncias, se respeta su decisión y tratamos de canalizarla a algún apoyo psicológico, a algún taller psicológico, pues bueno, para que ellas también se empoderen y traten de erradicar esta violencia. ¿Existía o sigue existiendo una dirección de atención a víctimas? ¿Están vinculados? ¿Hay un área ustedes ahí? ¿Están en comunicación permanente? ¿Cómo operan? Sí, por supuesto y por organigrama nosotros pertenecemos a la fiscalía anteriormente de víctimas, ahora es fiscalía de apoyo y representación social. Ok. Nosotros dependemos de esa área. Porque era muy interesante que hubiera, por ejemplo, una mujer indígena que cuenta con un perito traductor. Claro. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo les hace saber a ustedes lo que le pasó y lo que necesita si no hay quien lo pueda traducir? Sí, claro. Y sobre todo para estas cuestiones que son de materia familiar también es algo muy importante que estemos, porque ellos son los que dan el patrocinio y la representación. Entonces, para una canalización más rápida y un seguimiento del proceso muchísimo más fiaciente. Hemos sabido que, por ejemplo, al hospital de la mujer, al hospital del niño de la centro de Morelos vienen de Puebla, de Guerrero, del Estado de México, se les niega la atención, se les atiende y se les canaliza. ¿Cómo pasa en un caso como este? Sí, cuando son hechos que fueron en otro Estado tratamos de hacer enlace al centro de justicia tenemos dos casos precisamente de Puebla, tratamos de hacer enlaces y en ese Estado hay un centro de justicia para, bueno, explicarles la problemática y manda canalizarles la carpeta de investigación y dar un seguimiento. De igual forma, ellos o de otros Estados nos han pedido el apoyo también para trabajar algunos asuntos que, bueno, los hechos ocurrieron en Morelos. Déjenme preguntarle esto, Morelos ha sido pionero del sistema acusatorio adversario conocido como juicios orales, generalizado y una de las modalidades es la justicia alternativa, la resolución de conflictos, ¿se puede mediar en estos casos o ya una vez que se agredió a la mujer ya no hay vuelta atrás y hay que echar a andar todo el proceso? Así es, no. En este tipo de delito en violencia de familiar no podemos tener ningún tipo de conciliación Pero yo ya no perdoné dice la señora, ¿no? Sí, digo, también procede por la penalidad del delito si iniciamos una carpeta y si dice la señora su deseo no continuar su deseo otorgar el perdón pero es algo distinto a que yo como Ministerio Público te incite a una conciliación. No son cuestiones distintas y ya no procede la conciliación, ya no procede esa cuestión restaurativa de que una mediación no, ya no se rompió y mejor porque va en escalada y usted lo sabe una cosa menor como en el noviazgo va degenerando y puede llegar incluso tristemente a un feminicidio Sí, sí, sí y el círculo de la violencia es muy retirativo o sea empieza con un pellizquito y va aumentando va aumentando Una palabra y luego ya un empujón y luego ya hijo, me imagino todas las cosas que ustedes verán y hay que ser muy sensibles y contener y apoyar tiene algunas alternativas extras además, no sé talleres otras actividades para ellas Sí, ahorita tenemos un taller en coordinación con servicios de salud dice que tareas de salud son talleres de reeducación de pareja entonces tenemos dos horarios son los martes uno es en la mañana a las 10 para mujeres que trabajan en la tarde y el otro es en la tarde los martes a las 4 de la tarde son 25 sesiones duran 6 meses este tipo de taller es algo muy importante porque a veces muchas mujeres les cuesta mucho trabajo expresarse de manera individual prefieren hacerlo de manera grupal y bueno se platican sus cosas a través de un seguimiento de obviamente las especialistas a través de sus exposiciones y demás es como se ayuda también a este tipo de mujeres tienen ahí el Instituto de la Mujer que luego tiene unas experiencias iniciativas muy interesantes como Mujer Escribir Cambia Tu Vida que ellas ponen ahí mucho de lo que no pueden sacar en el mejor sentido de otra forma así es el Instituto de la Mujer participa con nosotros en cuestión psicológica jurídica también en trabajo social y afortunadamente hemos todas las instancias que están ahí han colaborado demasiado el personal que comisionaron al Centro de Justicia es tiene el perfil y la sensibilización que importante si claro desde que hemos dicho una fiscal mujer una enfermera mujer perito también mujer o sea para que no sienta victimizada otra vez cuando tenga que explicar o ser revisada esa parte se le pone atención si y ahí en el Centro de Justicia por ejemplo tenemos un médico legista que es un hombre un varón pero tiene un perfil o sea humano cercano cálido si donde se encuentra ubicado sus horarios de atención para nuestro público así es estamos ubicados en avenida Morelo Sur número 70 colonia Chipitlán de esta ciudad y bueno los horarios de atención son las 24 horas estamos de manera presencial de 8 de la mañana a 10 de la noche y ya en la tarde tenemos guardias virtuales tenemos ahí un grupo de policías que están en la entrada si llega una mujer violentada en la noche en la madrugada nos marcan y de inmediato tenemos que trasladarnos para recibirla y bueno albergarla si es una cuestión de albergue o una orientación o algún apoyo por supuesto que Javier Pérez Durán ha expresado todo el apoyo para el centro así es que depende del fiscal general así es pues que bonita labor hace aunque el tema sea delicado y doloroso que bueno que se cuente con él algo que usted quiera dar como mensaje a las mujeres de Morelos si por supuesto que nos tengan la confianza estamos para servirles en el centro de justicia para las mujeres y bueno en caso de que no sea alguna cuestión jurídica tenemos otros talleres otro tipo de ayuda que podemos ayudarlas a lo mejor ellas no están sufriendo este tipo de violencia por algún familiar amigo o demás y que pues bueno pasen la voz que estamos presentes y estamos para ayudarlas y hablando de pasar la voz algún teléfono en la línea 800 si claro tenemos dos números este telefónicos 310-2407 310-2220 y contamos con un 01-800-911-6537 y la línea de la mujer y otras dependencias que al revés si llegan a la historia de la mujer quizás ellos la envían con ustedes y así se da esta sinergia tan positiva licenciada muchas gracias por haber venido hoy a Morelos trabajando al contrario muchas gracias por el espacio la licenciada Vidalia Sánchez Ocampo directora general del centro de justicia para las mujeres de Morelos hasta aquí el programa esperamos que les haya sido útil soy Carlos Félix hasta el próximo de la serie Música Música Gracias por ver el video.